¿Qué es una fracción? Bien, una parte de una unidad. ¿Una parte de una unidad? Sigue. No, eso es otra cosa que... Venga. ¿Una parte de algo? ¿Cómo? Díselo. ¿Cómo, cómo, cómo? Repite. Es que no me entero con esto. Es la parte de la unidad, con un operador, con una división. No me entero de lo que me está contando. ¿Qué pone ahí, Rocío, en tu libro? A mí morre. A mí no, pero pone que se dividieron entre el unidad y el resultado se multiplicó. Yo ahí no veo ninguna definición de fracción correcta. Vamos a partir con lo que me habéis leído. Parte de una unidad, ¿no? Yo no. Pone eso. ¿Seguro? Si yo cojo una pizza, una unidad, y la divido en cuatro partes, y cojo tres, ¿qué fracción representa esto? Tres, cuatro. Al número de arriba, ¿cómo se le llama? El número dos. Entonces, una fracción es una parte de una unidad. ¿Qué es también? Un operador, ¿no? ¿Dice ahí? Sí. ¿Por qué es un operador? Porque permite calcular una parte de un total. Imaginaros que la pizza pesa, ¿cuánto puede pesar una pizza? Más o menos. ¿Cuántos? 50 gramos. 50 gramos, una porquería. Voy a poner 500 gramos por poner algo. ¿Cuántos gramos pesan tres cuartos de pizza? Serían tres cuartos de 500 gramos. Y el operador de, o la palabra de, se puede traducir matemáticamente como por. ¿Cómo se opera una fracción con un número? ¿Tres por 500 entre cuatro? Ajá. Muy bien. Tenéis que intentar estar como estáis ahora. Yo os hago preguntas, pero las preguntas que yo os hago, os las tenéis que ir haciendo vosotros conforme os van explicando. Haceros preguntas. ¿Cómo es esto? A ver si me acuerdo. No me acuerdo, no pasa nada. 1.500 entre cuatro, ¿cuánto es? 1.500 de cuatro. Entonces, tres cuartos de pizza son 375 gramos. ¿Vale? ¿Y qué más dice que es? ¿Es una parte de una unidad o un operador? Es tres cosas. Es una parte de una unidad. Un operador o es una división indicada. Indicada quiere decir que no está esa. Entonces, tres cuartos es lo mismo que tres partido cuatro. ¿Cómo se divide esto? Porque yo no me acuerdo. Cero coma. Como no cabe, pongo cero coma, pongo un cero aquí. Esto cabe a siete. Dos, cero cinco. Cero setenta y cinco. ¿Cómo me acuerdo yo en mi casa de lo que yo acabo de explicar? Pues hay una cosa que se llama estudiar, que es ponerse en la casa, aprenderse esto. Y luego, una vez que me lo sé, me pongo a hacer ejercicio. Pero si no lo hacéis, es que no queréis estudiar. Aunque lo digáis. Yo quiero estudiar, pero no le dedico ni un momento a eso. Entonces, ¿qué no quiero?